Me muerdo los labios No me pueda besarte, te llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la piedra brutal de mi sangre Te siento clavada como una obsesión Te niego y te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno corazón Te odio y te quiero Porque a vos te dejo las horas amargas y horas de miel Te odio y te quiero Vos fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Te odio y te quiero Te odio y te quiero Vos fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio Por eso te odio Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón